Título preliminar Artículo 1 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La fama política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!